La primera novedad es la ubicación. Farcama se traslada del Alcázar al Palacio de Congresos El Greco y al Convento de Santa Fe, ambos en el casco de Toledo junto a la Plaza de Zocodober. Un magnífico espacio en el casco histórico de Toledo para atraer a turistas y sobre todo cumplir con uno de los objetivos que tiene también Farcama y es que los artesanos puedan además de exponer, vender aquellos productos que simbolizan la tradición. El presupuesto de este año es de 407.000 euros y en la feria encontraremos 92 expositores, casi 10 más que el año pasado, 6 stands gastronómicos, 9 institucionales y 3 escenarios para realizar talleres en vivo. El objetivo, lo ha señalado la consejera, que los artesanos vendan. Para ello el Instituto de Promoción Exterior ya ha concertado entrevistas con compradores de Estados Unidos y México. Farcama se renueva, Farcama innova y Farcama además aúna la tradición más exigente de nuestros artesanos. Sí, sí, suelo ir, suelo ir todos los años, me gustan mucho las cosas de artesanía. Muy bonito y sobre todo la cerámica. Sí, 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 habrá que asomarse, como todos los años. Estupendamente, para la gente joven, amo joven y un poquito mayores, lo veo estupendamente. Además yo lo conozco de antes y me aprecio, está muy bien, muy bien. Voy todos los años normalmente, porque la verdad es que hay trabajos preciosos. Namasquinados, espadas, cerámicas, tallas, toda la artesanía de la región a su alcance, por tres euros en los días de diario y cuatro los fines de semana. Todo de 11 de la mañana a 8 de la tarde de manera ininterrumpida. ¡Gracias!